Mis queridos amigos, en este día tan peculiar, hoy 2 de enero del año 2017, quiero compartir contigo algo muy importante y es de que por lo menos cada día, tómate por lo menos de 10 a 15 minutos simplemente para que escuche la música que a ti te motiva, que te lleva de motivación, de entusiasmo, de alegría, que te hace saltar, llorar, seducir y sobre todo que te ayude a crear diferentes emociones, diferentes pensamientos que te acerquen ahí, donde siempre tú has deseado llegar. Yo por costumbre todo el día por la mañana, mientras me estoy afeitando, cepillando, o sea, lavándome los dientes o haciendo cualquier otra cosa, trato siempre de poner una musiquita en mi teléfono, en mi móvil, una música que a mí me cree sentimientos positivos, que me cree pensamiento de productividad, de entusiasmo y sobre todo que me traiga bonitos recuerdos, etc. Yo quiero también que tú hagas lo mismo. Descárgate música de internet que es gratuitamente, descárgatela en tu móvil y todos los días por la mañana, antes de salir de tu casa, por favor, escucha un poco de música, de motivación, de entusiasmo, no música que sea deprimente, música que realmente te quite la fuerza, el deseo de triunfo, sino una música que te traiga bonitos recuerdos, para que así tengas mucha energía, entusiasmo, motivación, ¿para qué? para afrontar tu día y hacer o tener lo que quieras para tu vida en un tiempo no muy prolongado. Así que recárgate de energía todos los días por la mañana antes de salir de tu casa. Y escucha esto, el hombre o mujer debe salir de su casa bien aseado, bien desayunado y bien leído. Un saludo y te cuidas mucho. Chao, chao.